De desmentir terminantemente ningún cierre, este año el presupuesto para el nivel superior incrementó un 20% de horas, no en dinero porque todos sabemos que siempre hay un incremento por la inflación, pero hay un 20% más de horas que lo que había en 2015 y más de un 10% de lo que había el año pasado en horas, lo cual implica mayor cantidad de carreras y nuevas ofertas del nivel superior. Sí hay cambios porque necesariamente hay necesidad de profesores específicos en algunas materias o en algunos espacios curriculares. Para el 2020 estamos introduciendo mejoras de la oferta para los chicos que hoy terminan la secundaria para que puedan estudiar carreras nuevas que no tienen tanto egresado y que obviamente van a ser los primeros en tener los títulos y van a poder acceder con más rapidez a un cargo. ¿Cuáles son las carreras que tienen mucha demanda ya de egresados, de que pierden vigencia, que se quieren modificar justamente? Claro, bueno, en el caso del maestro de grado, por ejemplo, que en su momento se suspendió la inscripción del primer año, hasta los gremios mismos reconocen que tenemos más de 8.000 docentes recibidos que todavía no están esperando un cargo y no podemos seguir poniendo a la cola de ellos más chicos que les van a ser los que todavía están estudiando en los institutos, pero no seguir sumando, sino darles otra opción de carreras que van a poder acceder a un trabajo más pronto.